¡Shh! ¡Te quedo, te quedo! ¡Te quedo! ¡Despierta, despierta! ¿Qué pasa? ¡Luli! ¿Qué haces aquí? ¡Luli! ¿Estás aquí? ¿Estás conmigo? ¿Estás, estás... ¿Has venido? O sea, ¿dónde estamos? Estoy perdido No sé Yo también creo que... ¿Puede ser que haya funcionado? ¡Estamos en otro mundo, Luli! ¿Por qué no tengo ropa? Porque si estuviéramos en mi mundo Tendría mi ropa, ¿no? Y yo no tenía calma, ¿no? No sé No, porque tú cuando viajas entre mundos Pierdes la ropa Vale, vamos a ver la abuela Abuela, ¿no está mi mascota? ¡No! ¿Dónde está mi mascota? Abuela, ¿abuela eres tú? ¡Abuela! ¡Eh! ¡Abuela! Dice que quién es esta niña Que es mi novia ¡No, no es mi novia, abuela! ¡Es mi mundo! ¡Es mi mundo! ¡Luli, sal de aquí Que se piensa que he traído Una chica a casa Pero suéntame Se piensa... La abuela se piensa Que he traído una chica a casa Escondida Si la he metido por la ventana Vale, Luli, pues Pues hemos vuelto a mi mundo Pero ahora... Ahora falta encontrar a Magi Magi Oye, pero tu mundo Es bastante igual al mío, ¿no? No sé Bueno, eso un poco Pero espérate Voy a ponerme algo de ropa Tú supongo que no tendrás nada Voy a cambiarme Hola, señor, vecino Vale, ahora nos falta encontrar A Bueno de Magi Magi Que espero que esté aquí, ¿no? Si no, ¿dónde puede estar? Hombre, tendría que estar aquí No tendría mucho sentido Oye, ¿yo me voy a quedar así Todo el rato? Voy a ponerme mi ropa Mira, prepárate Voy a ponerme mi ropa Mi ropa en mi mundo ¡Uh! Aquí tengo todos mis ropajes Esto sí que mola ¿Qué pasa? Es que no quería verte Cámbiate, cámbiate Yo me doy la vuelta A ver ¡Uh! Lo tengo todo, ¿eh? Esto lo echaba de menos Chicos, todos dejan un like Por la vuelta a nuestro mundo Vale ¿Ya estás? ¿Ya puedo? ¿Aún no? Momento, momento Momento Esta es mi apariencia En mi mundo ¿Ya? ¿Ya te has cambiado? Sí Mírame ¡Chan, chan, chan! ¿Pero qué es? Yo en verdad Soy un alienígena ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! Ya lo sabía yo eso Te hemos atrapado Y te hemos traído A nuestro mundo ¡No! ¡No! ¡Súlame, tú la que quiero ver! Estás atrapada Vamos a hacer experimentos contigo ¡Bluuuu! Oye, me estás maquilando, ¿no? Ven a por Luli ¡Maki, maqui! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué broma! Todavía has creído, ¿eh? Un poquito Bueno, luego he empezado a sospechar Que era mentira Pero no lo sé Me he dado excusa Bueno, chicos Oye, pero ¿Le he hecho bien la broma? Ponedle en los comentarios La nota de la broma Es que estoy muy contenta De vuelta a mi mundo Vale, voy a ponerme ahora mi ropa de verdad Y te voy a enseñar mis coches Y luego iremos a mi mansión Iremos a buscar a Maki, maqui Maki seguro que está durmiendo en su mansión Porque no sé si te lo dijimos Pero Maki, maqui es multimillonario Es el wobbly más rico de este mundo ¿Más que tú? Sí, sí Es que él es empresario Tiene varias empresas Bueno, dice que tiene una empresa de camiones Pero yo creo que tiene una empresa de hackers No estoy muy seguro ¿De hackers? Incluso puede ser que el hacker del otro mundo Estuviera a órdenes de Maki, maqui Yo no lo sé Habrá que preguntárselo Vale, ahora sí Hombre, ahora que lo dices Habían cosas ahí un poco raras Sí, en los comentarios la gente lo decía Yo no tengo nada de ropa No tengo nada de ropa Es que no quieren así Lo siento, Luli Ahora te vestimos Tranquila Vamos, vamos a ver si encontramos a Maki, maqui Hay que ir a la mansión A ver, primero Voy a coger mi coche Mira, ven, ven, ven Vas a ver los Es verdad que aquí tienes coche y todo Sí, sí, sí Qué guay Mira, mira Quédate ahí fuera Y te enseño Ah, no, que aquí no está lo de los coches Tenemos que ir a un sitio Donde haya selección de coches Vale Sígueme Vamos a coger Yo te sigo, yo te sigo Primero pillamos este taxi A ver, este es como tu mundo Pero Estamos nosotros y somos millonarios Ah, vale No, es que yo digo Digo, si me hace parecido No veo así mucho cambio Pero bueno No sé Ya te lo dijimos Solo que es el multiverso Y en este multiverso Nacimos nosotros en vez de tú Ah, bueno Está bien Mira Vas a sacar un coche Mi coche Mira mi coche Ala, 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 ala Pero Mi coche ¿Eh, cómo pico yo? Mi coche favorito no es este Creo que mi coche favorito es Te lo voy a decir Mira, mi coche favorito creo que es este Ala, qué chulo Es el coche más cómodo del mundo Pero ¿Cómo es que tienes un coche sofá? El coche sofá Está espectacular, ¿eh? ¿Qué te parece? Tiene ojos, uh, es como cuando fuimos al mundo este Al mundo místico, exacto A ver qué más tenemos por aquí Bueno, es que tengo tantos Mira este que tengo también Qué divertido A ver Es de payaso, ¿no? Sí Ah, ese te queda bien Vas a usar ese Ah, qué gracia Mítica cosa que diría Maggi Maggi Qué graciosa Luli Ha pillado el humor de mi hermano No, yo, yo Mira Vale, a ver qué más tengo chulo Que te pueda molar Uh, mira lo que tengo Ala, ala, ala Pero esto es para mucha gente Te quiero Llorando en la limo Mira, uh, limonina Espectacular, ¿eh? Me gusta, pero no me gusta el color El color no se puede cambiar Sí Es que hubo una época que nos compramos El penthouse de la ciudad El ático más caro del juego Bueno, lo compró Maggi Maggi Yo estuve ahí de polizonte Vale, bueno Sí Es verdad que tiene más dinero que tú Sí que es verdad que yo no tengo tantos coches Él es el que más tiene coches Ala Si lo encontramos, ahora te lo enseñará Mira, este es lanzador de globos de agua Toma Pero lo puedes manejar mientras estás conduciendo Sí, claro Mira, toma 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 Pues con el ratón Eh, toma A ver, a ver, déjame subir un momento Qué curiosidad Está todo guapo, ¿eh? A ver Espérate Uy, qué difícil Uy, qué difícil No, 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 no Esto no, esto se va para todos lados No me gusta Saca, saca el coche de sofá El sofá Vale, y vamos a... Voy a pillar el último coche En el que cabemos los dos sentados Y me gusta... Bueno, tengo uno que me gusta mucho también Que es este, mira Pero ahí no quepo yo Es la bola de hámster ¡Uh! Vale, y me llevo así Ah, pues no A ver, un momento ¿Estás bien, Tequendo? Y mi coche favorito Creo que es... Me la llevo Me la llevo Este, mira, súbete Ahora, qué chulo ¿Me puedo subir? Y ahora sí Vamos a buscar a Maki Maki Que debe estar en la mansión Vamos a la mansión Pero este coche es caro, ¿no? Este coche es que solo se puede conseguir Si eres un científico radioactivo Porque mira Es el coche de radiación extrema ¿Ves? Que lo que suelta por detrás Es visión nuclear Exacto ¿Pero esto no destruirá tu mundo? Bueno, igual lo contamina un poquito Pero bueno En vez de... Ya, no sé En vez de ser un mundo Que dure 10 millones de años Durará 7, 8 años Porque luego estará tan contaminado De radiación que petará Pero no pasa nada Es que... De broma Navidad son dos días, ¿no? A ver, la casa de Maki Maki Que era una mansión Ah, no, esta no era Esta no era la mansión de Maki Maki La mansión de Maki Maki Está en la ciudad de los ricos Vamos para allá A ver si la encontramos Seguro que está durmiendo En la ciudad de los ricos Vaya nombre, ¿eh? Claro, es que Maki Maki es multimillonario Es un hacker Que consigue millones de dólares Con su empresa de camiones Y... Madre mía Creo que es una tapadera Pero bueno Ya me lo dirás tú Uy Yo siempre pensé Que me estabais engañando Porque claro Como yo lo veía conducir Y veía que no Yo pensaba que era una trola Oye, ¿tú has visto Qué chulo el color De mi coche radioactivo? Ajá Es muy chulo Lo tuné yo de este color, ¿eh? Porque me lo dieron De fábrica amarillo Y lo puse rosas Sí Y bueno El color de lo que lanza Es el color que... Sí, eso no se puede elegir Sí, sí Vale, vamos ahí ¿Elegirlo? Igual Maki Maki Te puede dejar algo de ropa Para que no vayas ahí Y pilles un coctipado Pues ojalá Porque no me guste ir así No voy cómoda Estoy... No me gusta Vale, ya estamos llegando A la mansión de Maki Maki Que a ver... No me acuerdo cuál era la mansión Porque ha tenido todas las mansiones Este tío Creo que era esta Ahí me dijiste que tenía No sé Esta creo que era así Ah, no Esta no es Esta no es Ah, ya sé, ya sé Ya me acuerdo cuál es la última Es que hace mucho que no vine Voy Vale, creo que su mansión es esta de aquí ¿Esta? Sí, mira, se abre Es que está aquí Bueno, no sé si está aquí Pero que es el mundo Guau, pero es enorme ¿Y para qué quiere tanta casa? Maki Maki No sé A ver si está aquí Es que esta mansión es como un laberinto, eh Maki 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 Igual... Ah, ¿sabes dónde puede estar? Si no está aquí Igual está trabajando en su empresa Claro, porque él no sabe que hemos llegado Ah, claro Y es muy trabajador Eh, bueno La verdad es que Yo no lo he visto trabajar en mi vida, Julio Pero, no sé No sé, no sé yo, eh A lo mejor como está aburrido Pues se ha puesto las pilas Y por fin está haciendo algo de provecho No sé Vale, pues ¡Ah, sí, mira! Está aquí su mascota Está aquí su mascota Ya, es que es un laberinto, eh ¿De dónde estás? La biblioteca por la izquierda La cocina Nunca habías visto una casa tan grande, eh No, me... Ah, estás aquí Mira, mira la mascota de Maki Maki Está aquí A ver Míralo Ay, qué fea, ¿no? ¿Ves cómo se llama? Mi chuchu Sí Suena raro, no me gusta mucho El chuchu de Maki Maki Vale, pues vámonos, vámonos Eh, vale, pues vamos a coger el helicóptero A ver si Maki Maki se ha dejado las llaves puestas Vamos a ver Uy, no sé ni cómo salir de aquí Pero aquí, aquí lo manejas bien o qué Oye, me estás liando, eh Estoy perdido Espérate, es que no sé por dónde se sale Es que ¿dónde está? Estoy aquí Ya le dije a Maki Maki Que no se cogiera la mansión tan complicada Ah, vale, por aquí Eh, vale, está al lado del yate Y mira lo que tiene aquí Al lado del yate Tiene un laberinto y un ajedrez gigante ¿Y para qué? Bueno, cosas de excentricidades de millonario, hacker ¿Pero eso se puede jugar? Sí, se puede, se puede Otro día hacemos una partida Vale No sé jugar al ajedrez, pero vale Oh, te tenemos que enseñarte ¿Ves? Aquí tiene su yate Que hicimos una vez 24 horas en yate Ahora eso tiene que ser guay, ¿no? Sí Y aquí está su pequeño helicóptero privado Ah, pero ¿a qué vamos a ir en helicóptero? Sí, llegaremos antes Ha dejado las llaves puestas ¿Pero aquí lo sabes manejar bien o qué? Claro Mira Vamos al trabajo de Maki Maki Mira Maki Maki trabaja por aquí A ver Sí, por aquí Sí, sí, sí Aquí cerca Mira, por aquí ¡Ah! ¡Ay! Te que no Esto no se te da muy bien, eh Qué broma Que quería coger un avión Que así llegaremos antes Vale Eh, estoy llegando Estoy un poquito lejos Que me has lanzado un poco ¡Ale, hiperespacio! Sí Más a veros ¿Dónde estamos? Vale, cada uno coge un avión, Luli Ven, coge tu el amarillo y este Sí, a conjunto Vale, sígueme Espérate Espérate que no ¡Ah! Arráncalo y por arriba Vale, sí, es igual, ¿no? Que en mi mundo Sí, sí, sí La gravedad cambia un poco Tiene menos newtons Pero bueno Tratarás rápido Vale, sígueme Vale Ok Vale, creo que está por aquí, eh Maki, Maki Lo vuelo El GPS me dice que está por allí El Google Mapas Vale, yo te sigo A ver si no A ver Es que esto se me da un poco mal, eh Te quedo un poco de miedo Chicos Todos a dejar un like Por este mundo Y por Luli Que ha venido Y se ha quedado Vale El GPS dice que Macamaca Está por aquí Mugletis, Mugletis Vamos a ver Oye, pero le va a hacer ilusión Que yo esté aquí A lo mejor no debería haber venido Pues si quieres Haz como que no has venido A ver cuál es su reacción primero Vale, ¿qué hago? Vale, escóndete Ven, ven, ven Mira, está por aquí El GPS me dice que está por aquí Lo veo, lo veo Vale Vale Aparca, aparca Ok A ver cómo aterrizas Mira, 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 mira Bueno, más o menos Ya está ¿Dónde me meto? Ven, ven, ven El GPS me ha dicho que estaba por aquí Entonces escóndete en un lado Sí Escóndete aquí Así puedes escuchar lo que hablamos Vale Y le digo que no has venido Vale A ver qué dice A ver su reacción Ok, ok Broma A mi hermanito A ver No sé qué hacer en un hospital La verdad Igual se ha vuelto loco Del viaje en el tiempo Y está pensando en cosas extrañas Maki, Maki No lo veo, eh No sé dónde está A ver No lo encuentro, eh Creo que está en el ascensor No lo sé Luli, ¿tú lo ves desde fuera? ¿De qué no está arriba? Arriba Arriba ¿Qué hace este tío arriba? No lo sé Vale Cuidado, a ver si te va a oír Vale Tengo el walkie talkie Vale, vale Estoy subiendo Maki, Maki A ver Uy, esto está lleno de pacientes, eh Cuidado Está en el tejado Está en el tejado Se va a lanzar ¿Cómo en el tejado? Se va a lanzar, se va a lanzar ¿Cómo en el tejado? ¡No! ¡Se ha vuelto loco! ¡Baja del tejado! No, no, no Tengo que ir Está en el borde Tengo que ir, tengo que ir ¿Qué está haciendo este tío? A ver dónde está Yo creo que te echa de menos Se va a tirar ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? Maki, Maki Me ha pillado Tequendo ¡Ah! Este tío lo tenía todo controlado ¿Es Maki, Maki? Soy un pirata aeroespacial ¿Dónde está mi palito, abuelito? ¿Ha vuelto al mundo? ¿Dónde estás? Dile que no estoy Dile que no estoy No ha venido No Te estoy viendo Pero si te estoy viendo No En mi mundo no hay Escapatoria Mira dónde está Creo que te ha visto Creo que te ha visto Tequendo Maki, Maki ¿Cómo me has pillado, Maki, Maki? Es que estás en una pared blanca de rojo, ¿eh? ¿Es que se te ve? ¿Dónde estás? ¿Es que he pillado dos? Llevo un rato espiando Tequendo Vale, abajo, Maki, Maki Oye, hermanito ¿Por qué te fuiste al mundo de Lulis y nosotros? Que no, no, no Es que me fui, Tequendo Es que me Se me juntaron las piedras Y sí Ah, claro Te fuiste a dormir Y no sabías lo que pasó, ¿no? Te fuiste a dormir pensando en este mundo Y te fuiste Te aparecí aquí, Tequendo Aparecí aquí ¡Uuuh! ¡Hala! Pero has estado ¿Cuánto tiempo has estado solo en este mundo? ¿Era a la misma velocidad que en el otro mundo? ¿Qué velocidad era? ¿Cómo pasaba el tiempo? No lo sé, Tequendo Yo no tengo reloj Mira No tengo reloj ¡Mirá, me da mano! Pero ¿y cuántas ¿Cuántas Maki, Maki ¿Cuántas lunas has visto? ¿Cuántas lunas? A ver Una de esas hay Ahora no está Ahora está Tequendo Está el sol El sol de patata Oye, Maki, Maki Quiero 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 pedirte explicaciones Porque yo leí la nota que dejaste ¡Estoy contento de verte, Luli ¡En mi mundo, sí! Pero, pero Escucha lo que dice Luli, Maki Que está un poco triste Pero dejaste una nota Y en la nota No te despediste de mí Ni dijiste nada de mí Se ha desmayado Maki, Maki ¿Por qué no escribiste nada para mí? Que me he dormido Dime, dime Dime, dime Uy, Luli Se duerme cuando le hablas ¿Qué dices? Pues nada Da igual Me vuelvo ¿Cómo me vuelvo, Pequendo? Me vuelvo Porque no puedes volver, Luli Solo si yo la manera Solo si yo la manera de volver No vas a poder volver Hasta que yo te lo diga Es verdad Porque yo sabía que tú Vendrías a vernos a nuestro mundo Porque eres nuestra amiga Mira El cielo llora de la alegría De la alegría Eh, espérate Una cosa Tengo una duda Ahora que lo pienso Nos explicó el hacker Maki, Maki Nos dijo que Si no reuníamos las piedras del infinito Pues que se quedaría Nos quedaríamos atrapados En siete días Para siempre Entonces, Luli Tiene siete días Para reunir las piedras Y no desaparecerá para siempre Su mundo ¿Qué? 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 Cientificas? Uy, te he tocado el culete Que no te digo A ver, Maki, Maki He hablado con unos científicos Hacer? Creo que sé cuál mascota puede ser, Maki, Maki Y luego iremos a investigarlo Y que nos den dinerito para Luli Vamos a por nuestras mascotas Vamos a por nuestras mascotas Maki, Maki, Maki Eres un boicotador Vamos a llevar con mi casa Maki Es el creativo Vale, Maki, Maki Vale, Maki, Maki Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Dónde estás, hermano? Por aquí, Maki, Maki Ven, ven Van mal, van mal Vale, aquí Tenemos que ir todos juntos Ven, ya estamos a punto de llegar ¿Cómo, cómo? Vale, bajad del coche Subidela a la delta 3, 2, 1 Despegue Bueno, me enganchó Maki, Maki Maki, Maki Te va a arrancar un mechón Cuidado No puedo apuntarme Que si me suelto me caigo No puedo, no puedo Vámonos Vale, vale, vale Pues mire, Luli En este mundo soy granjero Hala, pues Tengo que decir Que me gusta más esta, eh Oh, Maki, Maki Está con la naturaleza Con, no sé Con su huertito Sus cosas Ahora que pienso, Maki, Maki No tengo tres camas, eh No tengo habitantes de invitados Mira, mira cómo se llama Mi mascota Macaki Macaki Te echaba de menos Pero es la misma en rojo No, pero este es Macaki Porque son hermanos Donde había una familia Los adoptamos juntos Cuando nacieron todos ¿Lo ves? Son muy feos, eh Me dan un poco de cosa ¿Qué dices? Mira lo que hace, mira lo que hace Ven, mira, Macaki Ven más bonitas Macaki, enseñale lo que haces Míralo ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, vamos a dormir Vamos a dormir Porque tenemos una misión Encontrar la mascota Para movernos entre mundos, ¿no? Vale Yo me duermo Es verdad, Luli Tenemos que buscar otra casa, Luli ¡Ah! Por ahora tenemos una cosa Chicos, dejad en los comentarios ¿Qué trabajos hacemos Para que Luli gane dinero? Se pueda comprar una casa Una ropa Y encontrar la mascota ¿Y qué mascota queréis que es? Y en el próximo vídeo Conseguiremos la mascota Para viajar entre mundos Mil likes Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ah!